Música Badir Derbez platicó con la cámara de TBC sobre su faceta como cantante que arranca con el lanzamiento de un EP que incluye cuatro canciones. Una faceta en la que no estaba acostumbrado es algo totalmente diferente a lo que había hecho. Como sabes, actúo desde los seis años, pero pues esto es algo que me vuelve a sacar un poquito de mi zona de confort, pero está increíble, me da mucha emoción y la verdad es que estoy muy feliz por todo lo que se ha estado abriendo en cuanto a la música. Saqué un EP de cuatro canciones, es como una probadita, pero seguimos haciendo canciones para ya tener el disco completo. Igual los discos ya no están tan fuertes en la industria, pero ahí vamos creando y generando canciones. Pero está en redes, en cualquier plataforma digital, pueden escucharlo en iTunes, en Spotify, en Google Play. Están las cuatro canciones. El sencillo que estamos empujando ahorita se llama Te Olvidé. Ya está el video en YouTube para que lo puedan ver. Creo que heredé un poquito eso de mi papá, el ser como workaholic en ese sentido y perfeccionista. Y me encantó estar en todo el proceso, desde que se hizo la maqueta, las melodías de las canciones. Yo estuve ahí pegado a eso, haciendo con todo el equipo las canciones, las letras. Yo tengo autoría en las cuatro canciones, en todas las que he estado haciendo, hasta que nos fuimos a Los Ángeles a mezclarlas, hacer todo, todo, todo. Entonces es como un bebé porque sí he estado pegado a esto. Confesó que durante la grabación del video Te Olvidé estuvo muy nervioso. En el video como que me siento mucho más tranquilo y relajado cuando son las partes actuadas. Cuando se trata de cantarle a la cámara y hacer todo eso y bailar, que es como lo cool de repente de los videos, los videos de ver artista haciendo eso, no sabes lo nervioso que me puse al hacer el video. Sí fue algo que no había hecho. No me había tocado en toda mi carrera el tener que hacer algo así con una cámara. Estaba al borde de una cosa como de piso y medio, más o menos, y fue después de estar 24 horas o más despierto, trabajando sin parar, estábamos todos fritos. Yo estaba como quedándome dormido y me subí literal a estar bailando y a pasar la canción ahí arriba en una cosa de este tamaño, entonces sí me pude haber caído. De hecho, un par de veces me caí, pero hacia atrás, que sentía que perdí el equilibrio y me echaba para atrás. Pero fue muy divertido y quedó, y quedó bien y las tomas están padres. Entonces, el riesgo vale la pena ya que ves el resultado. Habló también sobre las películas que estrenará el próximo año. Muero porque ya se hagan las películas el siguiente año, estoy muy emocionado tanto por Tres Idiotas como por El Tamaño Si Importa, que ya la venimos esperando ya bastante tiempo, y la participación que hice en Cómo Ser Un Latin Lover, que creo que también viene para el siguiente año, va a estar muy divertido. A toda la gente de TVC, soy Vadir Derbez, tienen que escuchar mi disco, mi música, está en todas las plataformas digitales. Les mando muchos besos. El sueño despertarte. Cambiaste nuestros planes. Es demasiado padre.